El sector de las Berries de Huelva ha garantizado que los productos con origen en la provincia de Huelva cumplen con todos los controles de calidad y sanitarios. Unas declaraciones que llegan tras la detección de la presencia de padirisa en fresas importadas desde Marruecos y la confirmación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que entraron por el puerto de Algeciras. En ese sentido, desde Fres Huelva subrayan que todas las frutas que salen de Huelva están certificadas, además de que son productos que pasan por todos los controles sanitarios y que están correctamente etiquetados con origen España. Además apunta que hay que valorar positivamente el trabajo que se hace desde Huelva para llevar al mercado una fruta que pasa por todos los controles y que es un producto de máxima calidad, saludable y sanitariamente correcto. Asimismo también ha hecho hincapié en que la producción andaluza de fresa tiene los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria que hay en el mundo. Por ello ha enviado un mensaje de tranquilidad a los consumidores, puesto que más del 95% de la fruta de la fresa que se consume en España tiene su origen en la nación.